Buenas tardes, señores, tengan todos ustedes muy buenos días. Bienvenidos al Salón de Actos de la Municipalidad de Miraflores, lugar donde se va a realizar la ceremonia de graduación de la primera promoción de alumnos de la Escuela Municipal de Oficios Miraprende. Muchas gracias por la presencia de todos ustedes. Para mí es un honor estar el día de hoy con nuestros asociados, los directores de las demás escuelas, y por supuesto que con nuestro alcalde, el doctor Jorge Muñoz. Les digo que es un honor porque ya el hecho de graduar las primeras promociones nos da un orgullo muy grande. Este proyecto que empezó un día, que muchas veces uno de los proyectos los hacemos de repente con un sueño, ¿qué te parece si podemos hacer esto? Y de repente a mucha gente le parece difícil o casi imposible. Sin embargo, con el apoyo de qué mejor que nuestro gobierno local a través del doctor Muñoz, cuando le indiqué la idea de poder llevar a cabo este proyecto, e inmediatamente él nos dio todo su apoyo. Yo la verdad estoy muy contento y muy agradecido al alcalde, porque sin él no hubiéramos logrado ya poder sacar estas primeras promociones de nuestro programa Miraprende. El país, últimamente, venimos escuchando que nos hace falta capacitación. No hay mucha capacitación. En el rubro gastronómico hay un déficit de más del 40% de personas capacitadas en el tema de gastronomía. Ello nos está dando la razón de que no nos hemos equivocado al plantear este programa Miraprende. Recién hemos empezado, ya tenemos desde el mes de agosto hasta la fecha formando a mucha gente joven con una serie de principios, de estructuras, de academicismo, porque una de las piernas angulares de este programa es la parte académica. Hemos convocado a los mejores profesores y instructores de las diferentes actividades. Son cinco escuelas de oficios que vienen trabajando en forma ardua para poder capacitar a la gente joven, capacitar a todas las personas que vienen laburando en esta actividad. Yo, por ello, me siento muy honrado, me siento muy feliz de que ya podemos el día de hoy tener nuestra primera graduación. Es todo un reto. Creo que nos espera mucho trabajo por delante. Y nuevamente, quiero agradecer todo el apoyo que nos viene dando el doctor Jorge Muñoz. Creo que sin el apoyo de él no hubiéramos podido lograr este proyecto. Por lo tanto, me siento muy contento por ello. ¡Gracias! 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 Recuerdo ya hace algunos meses atrás, cuando Juan José me habló de esta posibilidad. Parecía una posibilidad un tanto utópica, hacer una escuela de oficios con variedades, temas de pan, baristas, mozos, parrías y ensaladas, organización interna de los restaurantes o de los negocios. Y todo esto tenía una razón de ser, poder hacer a las personas felices. Y a nosotros, como autoridades o personas que están involucradas en este proyecto, también nos hace muy felices porque podemos ayudar a una capacitación, a que ustedes tengan un reconocimiento más de lo valioso que son. y creo que eso es muy importante. Yo los felicito a todos los que se han graduado y espero pues que esta buena ola de capacitación continúe. Quiero desearles lo mejor, que Dios los bendiga, que sean personas de bien y que las personas a las que ustedes les van a brindar esa calidez, ese cariño, ese amor a través de los productos o el servicio que van a preparar, sean personas muy felices y que eso genere un círculo virtuoso. Y esa es la idea, que ustedes con esta capacitación sean personas que nos ayuden a todos y entre todos nos ayudemos para tener una mejor nación. Estoy seguro que lo vamos a poder lograr. Gente más capacitada, gente más culta y otra vez el círculo virtuoso. Mi agradecimiento profundo a todos los que han sido los partícipes de este sueño. Dicho sea de paso, creo que todos tenemos siempre que aprender. Y creo que las personas que tienen un poquito de sapiencia, no hablo de inteligencia, de sapiencia, vamos a querer seguir aprendiendo siempre en la vida. Todos los días tenemos algo que aprender y todos los días tenemos oportunidades de mejora y de crecimiento como seres. Lo que han hecho ustedes va en esa línea. Muchas felicidades y a seguir triunfando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!